¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, hola! ¡Eran, no hay locos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, God! ¡Ar트 de la verdad! ¡Suscríbete al GTP! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sure! ¡Thanks, mate! ¡Gracias! ¡Grupa! ¡Dax, mate! ¡Grupa! ¡Grupa! ¡Gracias! ¡Lets fight! ¡Aches! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Heel up here! ¡My pistola is charging! ¡Don't worry, my friend! ¡My ultimate is ready! ¡Gracias! ¡Oh, let's break it! ¡Dame! ¡My servants never die! ¡I'm under attack! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Lan! ¡No! 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 ¡Mi hay bijvoorbeeld no! ¡M AGAIN! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!